Ahora nos vamos de aquí, vamos a ir por un vehículo exótico, vamos a ir a conseguir un vehículo abandonado El problema es que... no sé si decirlo o no, porque me podría meter en problemas Pero de igual manera lo voy a contar, ¿no? ¡Oh! ¿Qué está pasando? El vehículo está a punto de ser transportado por los mismos oficiales Ya que ahorita se encuentra abandonado en un cementerio de vehículos Donde la policía manda sus vehículos, donde los vehículos... ¡Que ya no sirve! ¡Cuidado! ¡No me estás viendo! Y sí, les contaba donde mandan sus vehículos, bla, 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 bla Entonces voy a conseguir uno de esos, la verdad les sobran Pero ya saben, nunca me quieren dar nada a la policía Así que pues me lo tengo que conseguir de una manera inteligente Lo malo, que como ya es un auto abandonado, no sé por qué hice esto Está un poco oxidado, un poco oxidado y está un poco... Ya, ya, ya voy a manejar bien Ahora les digo, voy a ese cementerio donde está el auto abandonado El problema es la seguridad, el nivel de seguridad Creo que había un trailer, había los mismos de seguridad del cementerio Y creo que había unas cuantas patrullas por ahí, unos cuantos elementos Igual vamos a llegar, vamos a lanzar el dron Que pues tanto hemos invertido en ese dron Vamos a lanzarlo, vamos a ver qué tal se ve todo A ver si es fácil entrar, a ver si es difícil Y si es complicado, voy a pedir la ayuda de nada más Y nada menos que... El Tito Dremor No sé qué tan buena idea es eso, ¿verdad? Pero la voy a pedir, así que... Bueno, vamos a ver Acá le tanto flyer Mi gente, hemos llegado del cementerio de aviones y de autos Yo creo que muchos han de ubicar este lugar Es un lugar emblemático Y me estoy dando cuenta que hay una unidad con un elemento Me imagino que va a haber más seguridad Ahí está el camión que va a mover los vehículos de policía abandonados Y claro que sé por qué los van a mover Porque alguien les avisó Ey, van a venir a robarlos Entonces vamos a apresurarnos Hay bastante seguridad Estoy viendo muchos tipos por aquí No alcanzo a ver ningún carro Así que creo que es momento de lanzar el droncito Cómo me encanta este dron, de verdad De verdad te lo digo Ok, está justamente por ahí Dos elementos, dos policías Aquí está el auto por el cual va a ser transportado a los vehículos Oh, una jeep Los tipos tienen con qué cubrirse Ok, entonces tenemos que entrar con mucho cuidado Oh, wow, 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 wow Espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo Solo un montón Nada más en esta vuelta van como 10 que veo Ok, ok, ok Aquí está el auto, vean Ok, perfecto No se alcanza a ver muy bien Se ve como blanco Pero está todo oxidado Y acá tenemos otro tipo Otra grúa Que iba a bajar ¿What? Iba a bajar ese Pero este se ve totalmente nuevo Ok, ok Bien, bien, bien Hay más seguridad por acá Creo que no, eh Creo que estamos listos para entrar El problema Que en cuanto yo entre ahí Se van a activar las 5 estrellas Ya que es un cementerio de aviones Y un cementerio de autos Entonces esto totalmente va a activar las alarmas En un 3x2 Voy a entrar lo más rápido posible Voy a intentar hacer este trabajo muy rápido ¿Vieron eso? Simplemente me acerqué Y ya se encendieron las alertas Ya se encendieron las alertas Pero bueno Vamos a enfrentar a todos estos tipos A toda la policía A conseguir este vehículo Ya lo hemos hecho antes No va a ser un problema para nosotros Tenemos que cuidarnos de la vida Está a la mitad No puede ser, eh Ok, 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 ok Tres estrellas en este momento Tengo que moverme más rápido Tengo que moverme mucho más rápido ¡Hola! Aquí hay un lugar para un camerino Perfecto Podría utilizar esa rampa para salir de aquí Bien, 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 bien ¿Cómo te llamas, eh? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Frank Nada que ver Nada que ver Pero bueno, eh Presentándonos la amabilidad en todo A ver, ahora Tres estrellas Están llegando los helicópteros ¿Pero vieron eso? Me lo abatí en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ah, rayos! No le di, eh No le di Pero miren Vengo sumamente preparado Con una super minigun ¿Eres tú? ¿Eres tú, Pepe? ¡No, Pepe! No, la verdad es que no lo conocía El gran Pepe ¿Dónde está la gente? ¡Oh! Listo, perfecto Queda más gente por aquí Excelente Son tipos que trabajan en este lugar No sé por qué quieren acabar conmigo, la verdad En vez de que se enfrenten a la policía Estaría mucho mejor Pero bueno Yo hago mi trabajo Voy por mi auto Vean la cantidad de autos abandonados que hay aquí Es totalmente una locura esto Es tu fin Es tu fin helicóptero Y... ¡Vamos! También es tu fin por aquí, baby ¡Toma! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma la señor rosquilla! ¡Wow! Aquí arreglan carros y de todo, eh Ya tengo dos impactos en la pierna Mucho cuidado La policía está subiendo por la parte trasera ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Cómo crees? Ahí está Derribamos esto Creo que ya no hay nadie Voy a intentar subir al contenedor Para agarrar el vehículo ¡Wow! Pero qué locura es todo esto Saltamos cuatro Así que ya les dije Se va a activar por completo esto Aquí hay un tipo, eh ¡Adiós! Dijo, ¡eh! Le voy a llegar al Tito Frankin Pero no, hermano Nadie se mete con el Tito Frankin Está despejada la zona Claro, creo que sí Derribamos esto ¡Come on! ¡Vamos, baby! Por acá tenemos otro ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! Déjenme subo, déjenme subo, déjenme subo Ahí viene la poli ¡Rápido, rápido, rápido! Entramos, estamos dentro del vehículo ¡Woohoo! ¡Salimos! ¡Y vámonos! ¡Sí, viva, viva, viva! Oigan, oigan Está haciendo muchas zonitas, auxilio Ha llegado el SWAT Cuatro cines en este momento ¡Oh! No puedo conducir un vehículo ¿Qué me pasa? Y vamos a ver esta rampa Recuerden que les dije Bueno, vamos a usarla En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Eso es todo? Oigan, creo que me ha atorado No, 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 no ¿Por dónde voy a salir? Tiene que existir un lugar Ya lo tengo Ya lo tengo el lugar Voy a salir justamente por aquí Se abren las compuertas Salimos Están todas las unidades Justamente aquí conmigo ¡Vámonos, vámonos! Alcanzo a salir, eh Alcanzo a salir Cuatro cines en este momento Que no cunda el pánico Tengo todo bajo control Y el auto Ahora sí Es un auto abandonado Está todo dañado Completamente oxidado Es una locura Deseenme suerte, por favor ¿Saben cuál es este auto? Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil ¡Oh, cuidado, señora! Ah, perdón Es un señor Oye, hermano Pero yo también soy una patrulla No te metas conmigo ¡Oh, rayos! Tengo que salir de aquí Lo más rápido posible He perdido el cofre He perdido una llanta La delante está chueca Ya perdí el capó Ya perdí la defensa ¿Qué más voy a perder? ¿El amor de ella? Esperen Si ya no lo tengo ¡Oh, wow! ¡Vamos! Hasta la pista Baby, le hago la finta ¡Sí! ¡Bona! ¡Vale! Sigo mi camino Primero, primero salgo de aquí Primero pierdo toda la policía Luego ya lo llevo a mi casa Me acaban de puchar otra llanta ¿Pero qué rayos? ¿Quiénes son estos tipos? James Bond, ¿acaso? Tenemos un punto a favor Y es que las cinco estrellas No se han activado Eso es bastante bueno El problema Es que el vehículo Está a punto De dejar de funcionar Tengo que llegar a unos Santos Coxton Los más cerca posible Evitar que la policía Me agarre Y que me siga Para poder entrar Los Santos Coxton Así que voy a necesitar La ayuda de alguien Muy, pero muy Profesional ¡Mi Trevor! Contéstame, mi crack Hay un buen botín por aquí Tengo un auto Súper exótico Abandonado En mis manos Vamos ¿Quieres hacer algo? ¿Sí? ¿No? Vete cuando te apetezca ¡Claro que sí! ¡Me interesa! ¡Claro que sí! ¡Ya voy mi traor! ¡Ya voy! ¿O será que puedo entrar A los Santos Custom? Llegamos, llegamos Las estrellas están parpadeando Entrado Reparar vehículo Ok, ok Atentos, atentos Pintura Vamos a ver ¡Oh! ¡Wow! Claro que sí Me voy a hacer pasar como policía Salgo de aquí Tranquilamente Nomático Los dejo tal cual Matrícula La cambio para que la policía No me identifique Yo pongo unas luces nuevas Un kit de neón Súper profesional ¡Uh, uh, uh! La mejor patrulla de todo el mundo Es más, azulito No súper fresco Y ahora voy a salir Y supuestamente ya no debería tener patrullas Crucen los dedos Crucen los dedos Y... Salimos En 3 2 1 ¡Ahora! Ahí está ¿Vamos? ¡Madre mía! Madre mía Miren nada más La belleza Que traemos Y que ¡Oh! Yo no fui ¡Yo lo fui! ¡Eh! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Wow! Lo hemos completado A la perfección Ahora tenemos un súper vehículo ¿Recuerdan cómo estaba antes de esto? Estaba súper horrible, ¿no? Y ahorita Se mira bien Se mira bien Para detener a algunas personas Y sacar un poco de dinero ¿Qué? ¿Qué? Yo no dije nada ¡Oh! Por fin Hasta que te apareces Mi buen amigo Trevor ¿Ya en qué momento? Pues se robó el carro ¿Y si robamos otro? ¡No! La verdad no Podría terminar en prisión Y la verdad no quiero terminar en prisión Dejen que llegue Trevor Y ve al carro Y va a decir ¿What? Pero qué loco estás Él me entiende Él me entiende Él también Se dedicó a esto Él me enseñó y todo ¿No? Wow Muy buena patrulla Traigo por aquí ¿Qué pasa mi hermano? ¿Cómo estás? Pues bueno Lo voy a llevar a mi casa Para que dejemos el vehículo ¿No? Y pasemos un rato de amigos Ahí está Excelente Bien Súbete hermano ¡Vámonos! Wow Miren por dentro el vehículo Perfectísimo Somos totalmente Una patrulla ¿Será que podemos detener a alguien? Vamos a hacer la prueba ¡Ey! ¿Está detenido? Detenga la unidad Detenga la unidad Vamos 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 Oh Si se detiene ¿Qué onda? Le voy a dar Le voy a dar un regalito A ver A ver Que no se dé cuenta Tómala No Trevor No pelees Vámonos 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 Súbete